Cuando pasé por Santiago, caminé sin hacer ruido Que en algún rincón del pago, está el cachilo dormido Está el cachilo dormido, con su ponchito de almohada Quizá buscando en el sueño, el alma de una vidala Es el alma de una vidala, las citas a la vinera Llegando los carnavales, se lea y volver chacarera Llegando a los carnavales, se lea y volver chacarera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un rincón en el cielo, donde moran los bichuistas Donde cantan chacareras, al llegar la tardecita Al llegar la tardecita, corazón estremecido A las ojo y tarareando, para el cachilo dormido Para el cachilo dormido, florcitas a la vinera Llegando los carnavales, se lea y volver chacarera Llegando los carnavales, se lea y volver chacarera Llegando los carnavales, se lea y volver chacarera